Así como el trabajo de toda una vida se puede consumir en apenas unos minutos, como pasó con Rubén, la solidaridad puede volverlo a levantar y a fortalecerlo todavía aún más. Y aunque este puesto de churros ustedes no lo ven por estos días en Avenida Ramírez, que ha sido parte de la postal de ese lugar y también de sus vecinos y de la gente que lo conoce a Rubén, esto está en transformación. Y quien transforma es la ciudad, la solidaridad y quien tiende una mano. Y de eso está asombrado. Rubén, buen día. ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás de salud? Buen día para todos. Buen día a Washington y a todos los chicos que estén en el estudio. Sí, la verdad sorprendido gratamente por la solidaridad de la gente y el ciudadano común. Y aparte me llegó información que la municipalidad se está queriendo comunicar conmigo. Yo también agradecido a la municipalidad porque pude trabajar libremente, como yo les comentaba, pude trabajar libremente y cumplir, como cualquier ciudadano común que tiene que vivir, así que también se quisieron comunicar conmigo. Pido disculpas, no tengo celular, se me quemó todo. Y al ciudadano común, ni hablar ni hablemos del ciudadano común, humilde como yo, que también como puede, colabora. Así que asombrado para bien. ¿Conoces a quienes comenzaron esta campaña para ayudarte a vos a seguir adelante, a recuperar lo perdido en el fuego? ¿O son gente que te has encontrado en la vida como cliente? No, gente que me han encontrado en la vida algunos como cliente y otros no son clientes. Ni siquiera deben gustarle los churros, simplemente ya son buena gente nada más. Y recién recibí un llamado de Buenos Aires de la empresa El Topo de Churros, que es muy conocida, muy famosa en Buenos Aires. El dueño se quiere comunicar conmigo a la tarde para enviarme alguna herramienta porque perdí todo. Y eso es simplemente pasar, he estado de emoción completa, porque ya la tristeza se me fue, ahora es todo emoción. Porque la gente te emociona, la solidaridad emociona. Y estoy en un momento dentro de la desgracia, también asombrado para bien y muy feliz dentro de la desgracia. Estoy feliz también por la gente. Pero como yo digo, quiero solamente, si es posible, alguien que me facilite, ya lo dije ayer, que me facilite los materiales para poder pagarlo, porque yo sé que la gente que trabaja también necesita, tenga o no dinero, eso es el problema de cada uno, su tema que si lo hizo trabajando está muy bien y no tiene por qué regalarme nada, simplemente que si puede darme una facilidad de pagar las cosas, se le agradecería un corralón de materiales de hierro, estructural, chapa, todo eso. Eso le agradecería si me podría financiar. Ayer se acercaron, o estos días, personas que son empresarios o que tienen emprendimientos a ponerse a disposición. Lo decías recién, los churros del topo son súper conocidos. En toda la costa atlántica, en un montón de lugares, es una firma conocida. Acá en Paraná te pasó lo mismo, se acercan a vos, te dicen, mirá, podés pasar, buscás lo que necesitas. Sí, 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 mucha gente, muchos empresarios de Paraná que por ahí pueden tener o no tener cosas que yo necesite, pero su voluntad ya es admirable. Me han dicho, mirá, yo no sé si te sirven las cosas que podés, que yo tengo, pero pasa, pasa. Y eso ya es grandioso, por más que yo vaya y no encuentre nada que me sirva. Pero sí, me sirve la voluntad de ellos para recordarlo toda la vida, sí, por supuesto. Quienes también están muy preocupadas por vos son las hermanitas, en la esquina donde vos tenías el puesto que vas seguramente a volver a tenerlo. ¿Por qué tenés un vínculo especial con ellas? Y es una... ellas me criaron, me criaron. Yo era muy humilde y la hermanita Catalina me dio de comer toda la vida. Y era de la congregación de ellas. ¿Cómo no voy a hacer lo mínimo yo para devolverles algo a ellas? Las adoro. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? Y recién hablábamos con ellas, seguro vos no lo vas a querer decir, pero vos a ellas les regalás la merienda, lo que vos haces, estás en contacto con ellas, ellas también seguramente vas a tener noticias de lo que están haciendo por vos. Pero ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue este vínculo con la hermana que mencionabas? La hermana Catalina estaba en la iglesia María Auxiliadora, en Villa Yatay. Yo nací ahí, nunca tuve mi padre, mi mamá discapacitada. Y la hermanita nos iba a buscar a casa todos los días, a catequesis, con un carácter como era en esos tiempos, y como era ella de mucho carácter. No había madre que si te daba permiso a tu mamá o no, a ella no le interesaba. Te llevaba, porque tenías que almorzar, tenías que tomar la merienda y tenías que ir a catequesis. Y los sábados tenías que estar en misa, era una cosa sagrada, como la redundancia, era sagrado para ella, y recuerdo eso que comimos muchas veces por ella. Lo que yo haga es nada, es nada. Y así van las vueltas de la vida, ¿no? Cuando uno da, también le pasa lo que te está pasando a vos. ¿Cuál es tu mensaje para la gente que está del otro lado, que sin conocerte replica un alias de una cuenta, o que seguramente se va a acercar hasta tu casa o hasta el lugar donde vos estés para darte un abrazo y para ayudarte en esto que estás haciendo vos, que es salir adelante? Y solamente gracias de corazón y que Dios le dé dos veces más de lo que ellos dan, diez veces más de lo que ellos dan, porque uno no se hace buena persona, se nace buena persona. Nadie puede hacerse decir, a partir de mañana voy a ser buena persona, ¿no? Se nace buena persona, y esa gente ha sido buena siempre. O sea, se merecen lo mejor. A veces la vida no es justa, no le da lo mejor a quienes se lo merecen. Y uno por ahí reniega y dice, ¿cómo esa persona debería tener todo? Y no lo tiene, pero no podemos hacer nada contra eso. Pero yo le deseo que sean los más felices del mundo. Así me puedan donar algo, porque hay mucha gente que de corazón me debe estar acompañando con el corazón, porque no tiene humilde como yo y no tiene que quedarme. Esa gente eternamente agradecida igual. Como que me hubiesen dado todo. ¿Hasta que esté listo el puesto vas a poner algún gazebo, vas a vender igual, porque ya están extrañando lo que haces? Apenas me sale un poquito de la lastimadura, pienso volver ahí a la esquina con unas bandejas, con alguna cosa, mientras tanto. Y sé que la gente me va a acompañar, por supuesto. Por supuesto, no tengo ninguna duda que la gente me va a acompañar. Y apenas pueda, volveré con mi camioneta, si me vuelve a permitir el municipio y todo lo demás. Yo tengo mis cosas al día, mis impuestos, porque no hay ninguna cosa que estoy recordándolo como que fuese anormal. Es normal, es lo que debemos, una obligación de ciudadano, una obligación... O sea, yo cumplo con todo eso. Bueno, después quedará la municipalidad, que me deje volver a ese lugar a trabajar otra vez, y volveré, si me lo permiten. ¿Cómo comunicarse con vos, para lo que sea? Y yo no tengo celular ahora, pero... Yo creo que ya a la tarde voy a tener algún celular, es mi número 154-400-996, y el Instagram es Tarchurros. Ajá, el Instagram es Tarchurros. Y bueno, y después, bueno, ya a la tarde, seguramente a la tarde ya voy a tener un celular, porque el problema que tengo es que me trajeron un celular, pero Movistar no tiene ninguna casa acá en Paraná para darme un chip que se perdió, pero bueno, lo solucionaré, seguiré buscando alguna casa, pero en breve, en la tarde estaré, pero 154-400-996 o el Instagram de Tarchurros. Perfecto. Ahí en el Instagram han hecho una campaña impresionante, porque vos tenés un método de pago que tiene un alias, un CBU, que generalmente utilizás con tus clientes, y que la misma gente ha replicado para ayudarte. Sí, es star.churros, como estrella en inglés, todo en minúscula. Es la misma cuenta donde la gente abona su mercadería. Bueno, en ese lugar es una cuenta de mercado pago. Eso es el lugar donde si alguien puede colaborar, y si no, ya le digo, simplemente con acompañarme desde el corazón, también está bien. Que salió espontáneamente, porque lo replicaron la gente que te conoce. Gracias a Dios. Y he tenido siempre comentarios positivos. O sea, dicen que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido problema con nada, ni con la justicia, ni con la gente, ni con nada. He sido una persona... Uno no está diciendo de nada en la vida, ¿no? Pero siempre he sido una persona de respeto. Me gusta que me respeten, porque yo siempre he respetado a todo el mundo. Y bueno, con eso uno empieza a cosechar lo que he sembrado.